Aplausos. Pregunta dirigida al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del diputado don Andrés Lorite Lorite, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Qué tal, señora Balón? Lleva usted mucho tiempo sin venir por aquí, ocupado en otras cosas y de cuarentena parlamentaria. Su ausencia en la gestión afecta a los sectores vinculados a la movilidad, al transporte, a la logística, a la construcción y a la vivienda. Ellos no salen más fuertes. Los aeropuertos españoles se han convertido en un coladero del virus a no exigir pruebas PCR. Se anuncian aumentos de las tasas aeroportuarias. El transporte por carretera es abandonado sin moratoria ni aplazamientos en las cotas. Las frecuencias ferroviarias se recortan un 50%. 2.000 tripulantes en una licitación que les llevará al paro. El personal de Renfe ha amenazado de una bajada de sueldo y España se convierte así en el país de Europa con menor inversión por habitante, pues su ejecución presupuestaria en materia de obra pública es mísera. Pero algunos sí se han puesto las botas. Han hecho negocio con el coronavirus y, con su ayuda, han salido más fuertes. Por ejemplo, la empresa Soluciones de Gestión, a la que usted adjudicó directamente y sin transparencia alguna contratos millonarios para la adquisición de mascarillas. Sus amigos no se han quedado atrás. Al mejor amigo de Sánchez lo colocó usted a dedo para fotocopiar un informe. Y tras la copistería más cara, a la alta tensión eléctrica. Enchufe como director general de arquitectura. Colocó también al inefable Coldo como consejero de Renfe y hasta a la esposa de este. No se esconda más, como hoy ha hecho Sánchez. Los asuntos turbios no desaparecen tirándolos al río, como los vagones que arrojaron al SIL. De explicaciones ya de lo ocurrido en su excursión nocturna a Baraja con la vicepresidenta de Venezuela. Del posible amaño de la contratación del mantenimiento de la carretera de Ávila. De si Renfe está utilizando o no dinero público para pagar viviendas de lujo a sus directivos. De lo que pasó en la ampliación de la terminal 4 y del resto de asuntos oscuros. Señor Ávalo, usted está acorralado entre sus propias mentiras y la sombra de la corrupción que se ha propagado en su ministerio como una pandemia. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señor Lorite, pues estoy muy bien. ¿Me pregunta qué tal? Pues muy bien. Mire, muy bien y además muy agradecido a que me dé esta oportunidad porque después de 19 sesiones de control, por primera vez usted me pregunta de infraestructuras. Lo cual, pues como comprenderá yo, no le puedo forzar a usted que me pregunte. Tenía que esperar a que usted se le ocurriera. Pero mi desilusión es que después de haber hecho un tenor de pregunta en el contenido, pues me ha hablado una serie de feis, de bulos, que ya los conozco muy bien por su parte porque en su cuenta de Twitter, pues explayan estas cosas, ¿no? Como aquellos trenes medicalizados que eran mentira y como tantos bulos. Mire, yo voy a respetar su pregunta porque yo creo que es… La pregunta es interesante. Yo creo que en la pandemia el sistema de transportes e infraestructuras se ha comportado muy positivamente. ¿Por qué? Porque tenemos una buena red de infraestructuras, de las mejores de Europa en muchos aspectos. Tenemos el principal gestor aeroportuario del mundo, las mejores autopistas y trenes de alta velocidad de toda Europa, con un sistema portuario que mueve muchísimo en la economía española y además ha aguantado. Ha sido resistente, pero además hemos conseguido que no solamente se garantizara el suministro fundamental en toda la pandemia, que no ha faltado, sino que además hemos conseguido evitar la propagación del virus con las restricciones. Por lo tanto, hemos tenido una doble dimensión, de carácter sanitario y de otra parte para que la sociedad pudiera aguantar esta difícil situación. Y por otra parte, no hemos parado la obra pública, no la hemos parado. Pese a las dificultades ha habido alguna incidencia, pero no se ha parado nada. Nosotros no hemos parado nada. Se ha ejecutado de tal modo que hemos superado el nivel de ejecución del año pasado. Por lo demás, las cifras que usted ha dado, le puedo decir que son todas falsas. Nosotros, en este tiempo, hemos duplicado la inversión en términos medios de la gestión de seis años del Partido Popular, en solo dos años. De 600 a 300, más o menos. Por lo tanto, no sé qué datos utiliza usted. Gracias. Gracias. Señor Lorite, Lorite. Señora Balón, ustedes han paralizado la plataforma de contratación. Pero, oiga, le gusta a usted hablar mucho de Twitter. Y es que quizás tiene usted algún resquemor por aquello que hicieron en la cuenta institucional del ministerio, que fue insultar al presidente de la Junta de Andalucía a través de una cuenta institucional. Y eso es de una bajeza moral, señor Ávalos, como tantas cosas que usted hace. Mire, señor Ávalos, no ha contestado a nada de lo que yo le he preguntado. Y le digo una cosa, terminará contestando y dando explicación aquí y en algún otro lugar. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su estilo es admirable, señor Lorite. Siempre lo ha sido y en la Comisión de Fomento de Transportes ahora, pues tiene ese reconocimiento. Es el único diputado que no le interesan para nada las infraestructuras. Siga manifestándose en las calles en plena pandemia contra el Gobierno pidiendo su dimisión. Es lo mejor que ha hecho usted en todo este tiempo y lo más honroso para su gestión. Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta del diputado don Tomás.